Salgo de casa y se pone a llover Con todo lo que tenía que hacer Mejor lo dejo pa' mañana Tiro el vacío este día por la ventana En un rato me pongo con el TPG Pero no puedo, no tengo internet Menuda mierda de semana Te arruinaría el día si yo te contara Tengo la fregada acumulada Busco una película y no me apetece nada Tien problema, ayer volví de madrugada Y llevo una resaca que ni abro la ventana Oh mamá, please no drama Oh mamá, please no drama, no Oh mamá, please no drama Oh mamá Pase lo que pase, siempre pago el pato Si no me haces caso me mato Lloraré, me ha dejado en visto Paso ya del Insta, una patadera importante Sabes que, oh oh, no quiero vivir Todo es complicado y el mundo lo mismo así Oh oh, todo me pasa a mí Y por si fuera poco, esta noche no hay partir Soy de los que ven el vaso medio vacío Soy menos adulto que crío De pocos me fío, con pocos sonrío Soy de los que a veces no hace nada cuando tiene frío Pero a veces, solo a veces Sigo el cauce como el río los peces Como el que cree que nada falla pero es solo una ilusión El que cree que lo hace mal y tiene que pedir perdón Pero a veces, solo a veces A un drama por gilipolleces Si como yo crees que nunca tienes lo que te mereces Oh mamá, please no drama Oh mamá, please no drama Oh mamá, please no drama, no Oh mamá, please no drama Oh mamá Ha roto todo un terremoto, pero da igual Seguiré comprando ropa fabricada, da igual No les queda agua en el coco, pero da igual Dos horas de ducha me sientan genial Dos horas de ducha ganan a votos, pero da igual Yo lucho con fondos en mi red social Animales quedan pocos, pero da igual Seguiré llevando un estilo de vida criminal Oh mamá, please no drama Oh mamá, please no drama, no Oh mamá, please no drama No more drama Oh mamá, please no drama